ARTURO HERRAMIENTAS Y MERCADOS DE PULGA Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, yo soy Arturo y aquí les voy a presentar videos de herramientas de batería, herramientas que van saliendo modernas con mucha tecnología, también les voy a poner videos de mercados de pulgas de aquí alrededor de este estado, el estado de Arkansas, pero también en otros estados como Missouri y el estado de Texas, también Tennessee, también vamos a poner unos videos de música, música cristiana y mucho mucho más, así es que les doy la bienvenida a mi canal y por favor suscríbase, denle like y compartan mis videos, gracias, Dios los bendiga.